En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, excelente periodo para poner en acción todas tus ideas creativas. Hoy, decora, pinta, haz cambio en tu casa. De seguro que en tu hogar encontrarás mil cosas para hacer. Te sentirás rejuvenecer. Nuevas esperanzas y ambiciones surgen para ti. Estarás hoy rodeada de vibraciones positivas que te van a llevar a crear algo como nunca antes. En el amor te esperan gratas sorpresas. Y tus números de suerte son el 15, el 44 y el 65. Tauro, descubrirás secretos y aspectos ocultos de una persona a la que hace poco conociste. No hables ni comentes nada negativo. Si no tienes nada bueno que decir, mejor, calla. No te fíes de nadie por el momento. Mantén la distancia de lugares y personas extrañas, raras o desconocidas en el amor. Cuídate mucho. Alguien muy cercano a ti te quiere engañar. Tus números de suerte son el 90, el 54 y el 19. No te dejes afectar por lo negativo. Y ten presente que todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo, positivo y negativo. Proponte superar todo miedo o frustración existente. Tus sueños te revelan la solución a un problema personal. Hoy, hora, pide orientación a tus seres de luz. Cuida tu salud, que es un templo. Y no maltrates a nadie. Tus números de suerte son el 54, el 10 y el 7. Cáncer. Sales de patrones destructivos y recupera de todo. Sea agradecida de todo lo que está ocurriendo en tu vida. No sigas maltratando a tu corazón por estar amando a quien no debes. Nada volverá a ser como antes. Conocerás a una persona muy original e interesante. Por lo cual, podrás disfrutar de esas cosas que nunca has podido vivir. Desde hoy, proponte ser feliz. Tú puedes. Y tus números de suerte son el 19, el 50 y el 2. Leo, mantente alerta. Hay enemigo a tu lado. Mucho, mucho ojo, mucho cuidado. Sigue los dictados de tu corazón. Y vas a triunfar sobre una situación difícil que se está presentando. Nuevos desarrollos en viejos aspectos de tu vida se presentan para llevarte al éxito. Virgo, en donde ayer fracasaste, tu intuición no te fallará. Desde hoy, seres de luz te dicen que tienes que buscar la felicidad. Estar tranquila. Y tus números de suerte son el 1, el 50 y el 54. Virgo, lo negativo en el amor se aleja y te encuentras en mejor disposición de establecer nuevas relaciones afectivas. Cultiva tu buena fe y tu buen corazón, pero con la mente bien despierta, para que no abusen de ti, de tu generoso corazón. Fomenta la buena comunicación en tus relaciones sentimentales. Hoy es tu día para llamarlo, para buscarlo, para amarlo. Y tus números de suerte son el 23, el 90 y el 54. Libra, te sentirás deslumbrada por alguien que apenas acabas de conocer. No entregues tu corazón fácilmente, ya que luego vendrán los llantos y los arrepentimientos. Asuntos de amor, de salud, mejoran notablemente. Tu buen estado de ánimo ha logrado hacer maravillas. Donde antes reinaba el caos, los problemas, el desasosiego. Desde hoy buscarás la paz y la tranquilidad. Tus números de suerte son el 46, el 43 y el 90. Escorpión, sé flexible, adaptable. No seas tan exigente para con tu ser amado. Todavía quedan rastros en ti de sinsabores en relaciones pasadas que tú debes de superar para que puedas disfrutar del presente. No des cabida en tu vida a los celos, exprésate con amor y tendrás el mundo a tus pies. Desde hoy proponte triunfar. Y tus números de suerte son el 27, el 43 y el 78. Sagitario, recobras fuerzas para luchar por tus ideales. Serás amuleto de la buena suerte para todo aquel que esté muy cerca de ti y que te quiera bien. Quien te amó en el pasado aún te recuerda. Un mensaje de amor te llenará de alegría y de gratos recuerdos. Dios, comunícate con tus seres queridos. Desde hoy proponte ser feliz en esta Navidad que se avecina. Diviértete sanamente. Y tus números de suerte son el 4, el 23 y el 78. Capricornio, no sigas alimentando preocupaciones inútiles. Y disfruta de la vida en todos los aspectos. Ten presente siempre que solo tú puedes permitir que otra persona influya o afecte en tus decisiones. Sigue adelante con tus planes. Tú posees una fuente inagotable de recursos para triunfar y lograr tus metas en el amor, en los estudios y en tu trabajo. Mucha suerte para ti en diciembre. Y tus números de suerte son el 40, el 22 y el 90. Acuario, oportunidades en todos los aspectos no faltarán para ti durante este diciembre. Acepta feliz toda responsabilidad ya que tú sabrás lidiar inteligentemente con cualquier problema. No importa lo complicado que éste sea. Sé puntual y cumple con lo prometido en tu trabajo, en el estudio y sobre todo en el amor. Actúa con madurez, con serenidad, tranquila. Deja los nervios, cálmate. Y tus números de suerte son el 44, el 46 y el 78. Piscis, cuídate de quién entra a tu espacio y de a quién le brinda tu amistad. No todo el mundo es lo que aparenta ser. Algunos se esconden tras una careta. Sé más consciente de todo lo que te rodea. Algo que quedó inconcluso en tu pasado se repite para que le ponga punto final y te entregues a nuevos comienzos en el amor. Hay gratas sorpresas para ti en esta Navidad. Disfruta, pero tranquila y en paz. Tus números de suerte son el 50, el 43 y el 90. Tu horóscopo personal todos los días en mi canal de YouTube, José Canalda. Si te gustó, ponlo en tus redes sociales y compártelo. Hasta mañana, si Dios quiere.